hola amigos espero que estén muy bien bienvenidos a este su canal eva en su paraíso muchas gracias como siempre por estarme aquí acompañando y por todos sus mensajes tan lindos que me mandan de verdad se los agradezco de todo corazón el día de hoy amigos vamos a hablar de coronas de cristo porque tengo varias plantitas que cuando se vinieron para acá pues la siento como que se le seca muy fácil el sustrato y como que le hace falta un poquito de más humedad así sé qué te parece que comencemos por esta plantita hermosa amigos y otra que les voy a mostrar es que me di cuenta que a las plantas de coronas de cristo aquí en mi jardín les hace falta humedad también a otras les hace falta sustrato así es que pues vamos a ahora a trasplantar algunas pero quiero que vean esta hermosura que cada día que pasa amigos se pone más bella les salen más flores así es que pues sí es verdad que las coronas de cristo les encanta el sol a pesar de que también dicen que los geranios les encanta también el sol pues aquí en mi jardín no los veo tan bonitos como esta corona y como se están poniendo varias de mis plantitas de este tipo los geranios los veo como un poquito más asoleados y no sé están dando flores como yo les he mostrado pero esta plantita está hermosa amigos y les digo cada día que pasa tiene más flores y está bella bella y pues ustedes saben que mis plantas así como están ahora pues nunca habían estado y me da mucho gusto por eso y me llama mucho la atención que esta plantita y les digo yo otra que les voy a mostrar están muy bonitas y están floreciendo pero lo que se me hace raro es que ellas están en un sustrato también que no es común para las coronas de cristo yo no hago tanta diferencia de plantitas por ejemplo como de geranios o así para con esas plantitas de coronas de cristo no les pongo tanta piedrita lo que yo he hecho es que la misma tierra que viene de otras macetas que ya ven que yo les digo que no la desechen y ahora más le pongo lo que es humus de lombriz y me fijo que traiga perlita que traiga hojitas palitos y si no yo le puedo poner pero la mayoría de estas tierras amigos trae así entonces yo lo único que les pongo es lo que es humus de lombriz que es el que yo les he enseñado que saco también de los desperdicios de la cocina de verduras y frutas y pues eso es lo que les pongo yo a mí a mi sustrato para enriquecerlo y se ponga también muy muy bien para las plantas y para que reciban humedad y nutrientes esta es la otra plantita de corona de cristo que también les digo que está muy hermosa y también amigos porque ya tiene varios hijitos tiene tres nuevos y les ha gustado muchísimo estas plantas y también les voy a enseñar en dónde la tengo por eso es que les digo que me llama la atención que ellas están bien porque están a gusto se ven felices están dando flores y veo que el sustrato tiene humedad está no está muy profundo por decirlo así pero sí está amplio así es que ellas pueden crecer como ellas quieran y vean sus hijos aquí en la parte de abajo de la plantita a estas hermosas coronas de cristo las tengo en estas jardineras que también se las había enseñado en mi casa que las tengo con más plantitas y que también está como pueden ver está muy bonita y es porque retiene mucho la humedad del sustrato y pues aparte de que están varias juntas les ha gustado estar aquí y pues el sol les ha encantado porque lo podemos ver vean esta es la otra también y aquí es donde está esta hermosa pequeñita que cuando la compré amigos era una miniatura ustedes saben que cuando cuando compramos coronas de cristo nos venden unas miniaturas y caras porque son plantas pequeñitas en su momento me la dieron a 30 pesos a lo mejor no es muy cara pero para una plantita muy pequeñita amigos la verdad sí esa es la primera planta que vamos a trasplantar y vean como casi ni tiene sustrato amigos y también quiero ver cómo están de la parte de abajo porque saben que ese es el éxito de nuestras plantas y más ahorita que como yo estoy aquí en el campo saben que hay mucho calor hay mucho viento y eso también a ellas las estresa bastante y como podemos ver esta plantita miren como casi tienen como un día más o menos que yo le puse humedad pues están humedas pero veo que la parte de abajo como que las lombricitas ya han dejado como mucho de lo que es el humus de lombriz y eso también a las plantas no les gusta porque les la humedad dura bastante y se pueden podrir y la parte de arriba tienen muchas hojitas secas y piedritas así que lo que voy a hacer es el mismo sustrato lo voy a revolver todo y le voy a poner otro poco del que yo tengo que tiene palitos tiene piedritas también tiene hojitas y también tiene humus de lombriz amigos otra ventaja también que tienen esas macetitas pequeñas que eso va a hacer que filtren rápido el agua y retengan pura pura humedad así es que lo único que estoy haciendo abajo también es poner piedritas cositas secas palitos más gruesos para que tengan lo que es el filtro todavía más para que el agua no se les encharque y el agua salga muy fácilmente amigos así que lo que voy a hacer es rellenar la macetita hasta arriba hasta arriba y ya nada más aprieto un poco para que ya se sostenga ustedes saben que una plantita no puede quedar con movimiento porque si no no enraiza bien hacia abajo y pues esa planta se nos puede morir así es que vamos a apretar un poquito y así queda muy bien esta plantita esta es la segunda que vamos a hacer amigos y pueden ver les digo que les falta como tierra de arriba pero vean que esta plantita casi no tiene raíces y la maceta donde está está muy grande y pues también eso hace que al tener tanta humedad en una maceta grande ella no puede enraizar bien y la tierra que tienen es muy buena vean tiene hojitas tiene alimento tiene de todo así es que voy a aprovechar para cambiar de la maceta y ponerle en una más pequeña ya que pues casi no tiene raíz y no es conveniente poner en una maceta tan grande y lo voy a hacer igual voy a ponerle palitos grandes piedritas y todo en la parte de abajo un poquito de sustrato y vamos a rellenar nuevamente amigos tratando de que la plantita quede en el medio y así vamos a hacer con todas en esta plantita tiene algo particular porque como pueden ver nada más es un palito es a lo que yo puse a propagar y se ha dado bonito y hasta le están saliendo hojitas nuevas y tiene muy poquitita raíz y lo mismo amigos la maceta muy grande y como aquí no tengo macetas pequeñas lo puse en esta latita de verdura que me ha servido mucho también para que esté en algo más pequeñito esta planta también está muy bonita y esta también está más grande incluso está floreciendo pero también le veía que también la parte de abajo tenía mucha humedad así es que ha servido bastante que yo les cambie la tierra mis macetas amigos les ha servido muy bien y con esta nos vamos a ayudar con este cartón para que vean que sea más fácil que salga y ella tiene bastante humedad vean y por eso es que está tan bonita incluso ha crecido bastante y como esta maceta es más grande amigos le voy a poner piedritas en la parte de abajo y fíjense que aquí en el terreno me encanta me encanta que miren hay piedritas donde quiera de diferentes tamaños chiquitas medianas grandes así es que me di a la tarea de andar buscando piedritas en el suelo y vean amigos como pueden ver les digo que hay de todo tamaño y hay muchísimas y me dio mucho gusto porque luego a veces queremos encontrar piedritas en nuestra casa y pues no no es tan fácil encontrar así es que aquí las tenemos a la mano y vamos a ponerle a esta y a otra maceta también que vamos a cambiar lo que es nuestra corona de cristo para que tenga un buen drenaje y ahora amigos vamos a guardar todo esto lo vamos a regresar también a donde tenemos más sustrato de este porque como pueden ver y les digo es un sustrato bueno no lo vamos a tirar al contrario después vamos a alimentarlo bien pero ahora vamos a sacar una plantita que yo la tengo desde no hace mucho hace un tiempo que fui a la alameda de donde yo vivía y fíjense que habían recortado lo que era las coronas de cristo que tenían ahí yo encontré bastantes y de las que encontré esta fue la única que me prendió incluso esta maceta tiene ahí una palito seco de la que también se secó ahí mismo adentro así es que lo vamos a poner ahí para que le quede de alimento y lo particular de esta plantita amigos es que está en pura arena pero como les digo la puse a que prendiera y yo así las prendo yo les he puesto otros vídeos como es que yo hago para que esas plantitas den raíces para propagarlas y van a ver que está llena de arena y lo que quiero hacer es cambiarla porque esta planta ya está a punto de florecer amigos espero que no le haya mucho daño esto que le voy a hacer porque como les digo ya está a punto de florecer y ahorita van a ver cómo tiene pura arena y también eso me hace pensar que las plantas les gusta lo que es la humedad aunque nos han dicho que esas plantas no necesitan tanto tanta agua y eso pero pues no aquí donde yo vivo será que es muy seco y a ella les hace bien regarlas y que estén miren con humedad vean cómo tienen sus raíces hermosas y como les digo ya está a punto de que tenga florecitas así es que pues necesito ponerle nutrientes porque esta pobre plantita amigos no tiene nada pero vean qué bonita y como les digo esta yo la propagué y es por eso que tiene pura arena y creo que es conveniente ya ponerle sustrato con alimento para que florezca más vean cómo tiene de arena y también lo que voy a hacer es guardarla porque me va a servir para otras cosas y ya ven que aquí amigos estamos raquíticos de muchas cosas necesitamos aprovechar todo lo que vaya saliendo de nuestras plantas y como vieron también tiene piedritas que le puse en la base y va a ser lo mismo voy a ponerle esas piedritas voy a ponerle una capa de sustrato y poner nuestra plantita nuevamente para rellenarla poco a poco de sustrato y nos quede muy bien plantada y estoy contenta porque como les digo que esta es una reproducción de una planta que encontré en la alameda de mi ciudad pues no sé ni qué colores amigos es decir con estas flores que tiene voy a darme la sorpresa de ver qué colores así es que lo que voy a hacer también es quitarle un poco más de arena porque lo que no quiero hacer es estresarla mucho pero también no quiero ponerla con tanta arena amigos porque va a agarrar mucha mucha humedad aparte de sustrato que yo le voy a poner que también se va a humedecer bastante así es que pues vamos a ver cómo reacciona esta plantita esperemos que muy bien así es que pues aplantar y por último amigos voy a regar porque no quiero que se me estresen estas plantitas y también otra cosa que voy a hacer como aquí es muy caliente y muy soleado las voy a poner debajo de un árbol para que nada más les dé ese sol filtrado que va a ser el más caliente y nada más les dé sol de la mañana y el sol de la tarde que es un poquito más tenue y la voy a dejar aquí unos dos o tres días depende cómo las vea y después las voy a poner a otra vez allá tal vez hasta las deje unos cuatro días cinco días depende cómo yo las vea para que no se estresen amigos porque entre la que les enseñé que ya va a florecer la de la arena tengo otras dos que están floreciendo y parece que vi otra chiquita que también va a empezar a florecer así que no quiero que se me estresen mis plantas espero que te hayas quedado hasta el final y si fue así también regálame un corazoncito rojo en los comentarios para saber que tú eres de las que eres fiel conmigo y siempre estás aquí acompañándome como muchas que ya sé que siempre están aquí se los agradezco a todo corazón pues amigos gracias por acompañarme como les digo espero que les haya gustado este vídeo y que les haya entretenido un poquito vean qué hermosas están estas coronas y si fue así amigos déjenme sus comentarios dudas o sugerencias y si te gustó regálame un me gusta suscríbete para futuros vídeos cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo bye